¿Qué es el ébola? Es un virus, es un virus, es un arbovirus y produce una fiera hemorrágica, que para hacerlo súper simple es una enfermedad que produce hemorragias masivas, es decir... ¿Una hemorragia masiva en todo el cuerpo? Hemorragias masivas, exactamente. ¿Y es gradual? O sea, ¿va a pasar? ¿En cuánto tiempo se declara ahí? Mira, entre que hay un contacto con alguien que tiene ébola hasta que comienzan los síntomas, pueden pasar hasta 20 días, 40 días, un mes podemos decir, hasta que la persona que ha contraído la enfermedad comienza con los síntomas, que son síntomas muy poco específicos del ébola. Fiebre, dolor del cuerpo, dolor de las articulaciones, mucho cansancio extremo, dificultades para tragar, duele esta parte del esófago, y es muy inespecífico. ¿Y se contagia de qué manera? Por contacto directo con los fluidos corporales de alguien que tiene... ¿Con fluidos? ¿Si yo te doy la mano o no? A ver, sangre, saliva, sudor... No nos damos la mano porque el sudor contiene el virus del ébola. Sobre todo si esa persona está muy sintomática. Sintomático quiere decir que realmente tiene mucha fiebre, que realmente está en un periodo de la enfermedad avanzado. ¿Y es mortal? Sí. ¿Cómo es que se te muera alguien? Duro, terrible, frustrante, espantoso y parte de nuestra profesión. ¿Aprendiste a acostumbrarte a eso? No. Nunca. No te acostumbras a la muerte de un paciente. Pero somos médicos, somos enfermeros, somos... Y vivimos con la vida y para eso estudiamos. Sí, claro. Pero tenemos que aprender a aceptar la muerte. Acostumbrarse es otra cosa. Acostumbrarse es otra cosa. Acostumbrarse es otra cosa.